Hola, y bienvenidos a la séptima unidad de Descubre el Español. Soy el señor Martínez. En esta semana vamos a conocer cómo se usan los aparatos electrónicos. Hola, yo soy Bia. Yo cuido la computadora. Yo cuido el teléfono. Continuamos en Puerto Rico junto a Ana y a Charlie. Hoy vamos a aprender más sobre los aparatos electrónicos. Ana y Charlie continúan su viaje por distintos países de Latinoamérica. En Puerto Rico, junto a Bea y a Lucas, vamos a descubrir algunos aparatos electrónicos. ¿Quieren saber cómo utilizarlos sin dañarlos? Tú debes cuidar la computadora, no la debes descuidar, porque si la descuidas se daña fácilmente, si se daña fácilmente. Usa con cuidado la computadora, usa con cuidado la computadora. No la descuides, ten mucho cuidado. No la descuides, ten mucho cuidado. Nuestros amigos nos han enseñado cómo cuidar una computadora, un aparato electrónico muy importante para nosotros. Con las computadoras podemos estudiar, trabajar, jugar y comunicarnos con todo el mundo. Vamos a aprender algo muy interesante de Puerto Rico. Uno de los telescopios más grandes del mundo está en Puerto Rico, en el Observatorio de Arecibo. Este es el único telescopio del mundo que puede adivinar cuándo y dónde un asteroide podría chocar con la Tierra. Con Ana y Charlie vamos a conocer el Laboratorio de Computadoras, donde estudian sus amigos Bea y Lucas. Reglas del Laboratorio de Computadoras. En el Laboratorio de Computadoras. Sí debes cuidar la computadora, obedecer a la maestra, atender tu trabajo. No debes descuidar la computadora, desobedecer a la maestra, desatender tu trabajo. Antes de terminar por hoy, vamos a repasar lo que hemos aprendido. La computadora tiene muchos usos y debemos cuidarla. Si la descuidamos, se daña. Además, aprendimos las reglas del Laboratorio de Computadoras. Si debes, cuidar la computadora, obedecer a la maestra, atender tu trabajo. Por último, aprendimos que uno de los telescopios más grandes del mundo está en Puerto Rico. Eso es todo por hoy. No olviden practicar el español con sus amigos. Adiós. Hasta luego.